cuál es la senda antigua hebreo 12 14 seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor esa es la senda antigua cuál es la senda antigua porque escrito está sed santo porque yo soy santo esa es la senda antigua iglesia no cambiemos esa senda por las nuevos caminos que se están presentando el día de hoy no cambiemos este bendito evangelio por un evangelio acomodado barato flojo aleluya gelatina de nuestros días no cambie gloria a dios la senda antigua